Para Nicolás Alfonso y Juan Sebastián Caso Hernán, los hijos de Dalia Antes que me jures tú que me amas yo te informo que mi amor por ti Es más grande que el azul que tiene el cielo azul Brilla tanto que puede apagar con su luz un diamante Antes que me jures tú que me amas te quiero decir Que no hay nadie más después de ti Y que te retí tan solo Dios Si soy tuyo por el resto de la vida porque yo te amo Así como Dios nos ama sin pedir al cambio Con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios Si te pido nunca olvides que te amo Quiero por tus ojos dibujar un universo aparte Donde se amó Dios tú y yo para poder besarte Y decirle muchas gracias por animantarte Y pedirle larga vida para cuidarte Y en este amor dispuesto está para enfrentar mil guerras Que se venga quien quiera dañarnos Hasta el mismo fin del mundo que venga Si soy tuyo por el resto de la vida porque yo te amo Así como Dios nos ama sin pedir al cambio Con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios Si te pido nunca dudres que te amo Y con gusto para Daniel, Laura y Robert Arderón ¡Para David O.G. y James Bulgarín, la llave de hoy! ¡Para David O.G. y James Bulgarín, la llave de hoy! Antes que me digas tú Que tu amor es para siempre, te muestro de mí Que el total de mi existencia pertenece a ti Que soy más que suspiros, palabras rompiendo en silencio Antes que me jures tú que me amas Te quiero decirte amor Que a nadie amaré después de ti Y que antes de ti tan solo Dios Si soy tuyo por el resto de la vida Porque yo te amo Así como Dios nos ama sin pedir al cambio Con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios Y te pido nunca olvides que te amo Quiero por tus ojos dibujar un universo aparte Donde seamos Dios tuyo para poder besarte Y decirle muchas gracias por a ti mandarte Y pedirle larga vida para cuidarte Y en este amor dispuesto a ti mandarte Y en este amor dispuesto está para enfrentar mil guerras ¿Por tu amor? Como rico que el total Y cuando vivo tienes Hijo de Dios Ay Si soy tuyo por el resto de la vida Porque yo te amo Así como Dios nos ama sin pedir al cambio Con el cuerpo y con el alma Con la fe y los labios Y te pido nunca olvides que te amo Quiero por tus ojos dibujar un universo aparte Mi amor, mi corazón es para ti, quiero que sepas que te amo, mi vida, te amo, me perteneces y yo a ti, eres la razón de mi vida.